Ay amor, si me vieras tú, si me vieras tú llorar de pena por ti y sueños volaron de ser, es que te quiero Ay que más quisiera yo alcanzar el cielo con mis manos, por ti Ay amor, si pudiera yo detener el tiempo entre tus brazos Amor, mi sueño volar donde estés, es que te quiero Ay amor, si supieras tú, si supieras cómo son mis noches Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti